Y estamos junto a Juan Corvinos del Hilton Worldwide, director de desarrollo para la región andina, hispana y panamá. Hispaniola y Panamá, sí. ¿Qué es Hispaniola? Hispaniola es el nombre de la isla que comparten Haití y República Dominicana, pero la isla se llama Hispaniola, aunque sean dos naciones. Ah, perfecto, perfecto. Pero es solamente esa parte y Panamá de lo que es el Caribe. El Caribe, el Caribe también, otras zonas del Caribe, pero tenemos bastante gente también mirando el Caribe. Yo me centro en estas regiones. Juan, bueno, bienvenido a Marketing Activo, empezando por ahí. Gracias, muchas gracias. Y este es un programa que es especialista, sin duda, en el tema de mercadeo. Y estamos con este SAIC en 2014, en Quito, en el Marriott, que hemos hecho un recorrido importante sobre este encuentro. Considero personalmente un encuentro muy, muy importante para la ciudad y para el país. Dentro de esto, Juan, cuéntanos un poquito sobre Hilton y la mira que tiene en estas regiones. La región andina, que es donde tú te especializas, y obviamente Ecuador, que estamos nosotros inmersos. Ayer estuvimos un panel con el doctor Mauricio Rodas, el alcalde de Quito, en el que hablamos un poquito de cuál es nuestra visión para los próximos 10 años en la región andina. Pero, más que región andina, vamos a tocar en Ecuador, que realmente supongo que es a lo que a tus suscriptores les interesa. Nosotros llevamos 40 años en Ecuador. Es una compañía internacional que lleva más tiempo en el Ecuador. Seguro que muchos de tus oyentes conocen el Hilton Colón y el Hilton Colón Guayaquil. Habrán hecho eventos en sus salones. De hecho, te cuento algo. El marketing activo se lanzó en el 2007 en el Hilton, en Quito. En Quito. En Quito. Así. Un acuerdo muy lindo, una relación muy linda que tenemos con el Hilton, con la gente muy querida. Pues ya ves, todos los quiteños y todas las personas de Guayaquil conocen los Hilton Colón. Tenemos también el Hampton en Guayaquil. Y muchos, yo tengo, tenemos muchos proyectos dentro de Ecuador. Ninguno que te pueda decir ya mismo, pero en las próximas semanas. Yo espero poder decirte algo más concreto. De todas formas, realmente, Ecuador se ha abierto muchísimo. Lo decía ayer en el papel, en el Ecuador no es el mismo Ecuador de hace dos años, no es el mismo Ecuador de hace un año. Es el Ecuador de ahora. Es el Ecuador que quiere que Quito sea ciudad maravilla del mundo. Es el Ecuador que quiere que la gente venga y tenga turismo responsable y sostenible. El Ecuador de 1.2 millones de visitantes para 2019, que decía el doctor Mauricio. Unos pasos adelante para convertirse realmente y asumir el puesto que debería tener, tanto por sus recursos, como sus producciones, como por su gente, dentro de Latinoamérica. Cuéntame un poquito, Juan, con respecto a los vecinos. Perú, Colombia. ¿Cómo ve la mirada, cómo tiene la mirada el análisis Hilton con el comportamiento frente a esta región? Que es la, creo que una región que crece bien, sin duda, en estos últimos años. Colombia ha hecho lo suyo, Perú ha hecho lo suyo. Perú, son nuestros grandes vecinos y Ecuador es este país chiquito en el medio, pero que sin duda tiene mucho que mostrar. ¿Cómo ves tú esta trilogía que le digo yo un poquito, Colombia, Ecuador, Perú, que siempre estamos combinando esfuerzos muchas veces, no? Tenéis que combinar esfuerzos. Todos los vecinos, todos los vecinos de una comunidad tienen que portarse bien, porque si no el ascensor no funciona, ¿verdad? Entonces, es muy fácil. Realmente Perú, aunque sea un país pequeño, es un país altamente rico en recursos. No nos olvidemos de eso. Perú es rico en unos recursos, pero Ecuador tiene unos recursos fantásticos. Producciones de, podemos empezar desde bananos, piñas, cacao, café. Podemos hablar de todos los recursos naturales. Después tenemos la industria del turismo. Tenemos una industria pesquera gigantesca. Tenemos la industria petrolífica, la petroquímica. Entonces, Ecuador, el tamaño de Ecuador, esto es como compararlo con el tamaño de un sultanato dentro de Emiratos Árabes, ¿no? ¿Es pequeño? No, no es un país pequeño. Está entre dos potencias que están pujando, sí, pero está despertando. Ecuador nunca ha estado dormido. Ecuador ha sido siempre una nación muy, 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 muy tranquila. Y ahora está intentando encontrar su sitio dentro de Sudamérica, que tiene que ser un sitio muy prominente. ¿Tú ves este sitio, ves que estos pasos que está haciendo Ecuador como ministerio y Quito como ciudad también, siendo que el Hilton Colón Quito debe ser el más antiguo, si no estoy mal, entre los Hilton, entre Guayaquil y Quito, ¿no? Sí, el Hilton Colón de Quito es el más antiguo de los dos. Definitivamente, nosotros estamos últimamente, yo estoy muy agradecido tanto a Mintur como al Ministerio de la Producción por las últimas, tenemos un contacto muy bueno con ellos, ellos están haciendo muchos esfuerzos por hacer que las inversiones, tanto privadas como públicas, lleguen a buen puerto. Hemos visitado, hemos estado muchas veces con ellos, tenemos una relación muy cordial con ellos y estamos haciendo esfuerzos para identificar aquellas cosas que tienen que pasar para que podamos seguir creciendo nosotros y, a su vez, creciendo los pasajeros que llegan, porque todo está ligado, llegan aerolíneas y tienen lugares para quedarse, llegan más. Entonces, estamos llegando a esos números que quieren mostrar o que quieren llegar a realizar desde lo más arriba hasta lo más abajo, porque el turismo realmente repercute en todos los escaños de la población. La gente creó, no solo afecta a clase media, afecta a todo el mundo, no, el turismo, el turista viene, el turista viene, compra, se compra su empanada en el carrito de la calle, hace todo lo que fomenta el gasto. Entonces, es muy importante ese turista, porque realmente deja dinero, y eso es lo más importante. Ha habido un rumor bastante fuerte entre que el Hilton tiene una inversión importante en San Patricio, en el lado de Cumbayá, en el lado, sí, bajando entre Cumbayá y Tumbaco, cerca del aeropuerto, obviamente, con un tema grande. ¿Es esto cierto? ¿No es cierto? ¿Te has enterado? Pues, conozco el proyecto de San Patricio. De momento, nosotros no tenemos nada de lo que podamos hablar. Yo sé que hay una inversión muy fuerte de una familia local, de unas personas locales del país. He visto unos proyectos que se presentaron hace tiempo para permisos, pero nosotros, de momento, no tenemos nada. Me encantaría, en un futuro, poderte decir, estamos ahí, pero, de momento, no hay nada materializado. Sé que el otro día anunciaron que tienen sus permisos. Iba a ser una, y el alcalde ayer habló de ello como una centralidad nueva con la que él estaba muy satisfecho. Por lo tanto, les deseo lo mejor de la suerte. ¿Pero Hilton no está ahí? De momento, nosotros no estamos ahí. Te digo, en el futuro, me encantaría decirte, oye, pues sí que vamos o no vamos. De momento, en Quito, lo único que tenemos es el Hilton Colón. De momento. Dentro de unos meses esperamos poder decir que tenemos algo más. La cadena Hilton tiene a su haber, o Hilton Worldwide, como dice tu tarjeta, tiene a su haber algunas inversiones muy importantes en América Latina en general. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Cuando hablamos de una región andina versus todo el Mercosur, si queremos decirlo así, a Chile, Argentina, demás países que están, que tienen otra economía muy dinámica, Brasil por sí mismo, que es un tema, pues, un continente aparte, a veces lo decimos. ¿Qué puedes decirnos de las inversiones de la cadena? Bueno, como cadena nosotros realmente hay una diferencia. Nosotros no somos inversores activos. Entonces, nosotros invertimos en lo que son nuestras marcas, nuestras 11 marcas. Nosotros buscamos partners locales para hacer esas inversiones. Entonces, nosotros hacemos los contratos de gestión o de franquicia dentro de todos los países de Latinoamérica. Entonces, las inversiones que nosotros hacemos son inversiones que vosotros veréis en marketing, distribuciones, servicios, crecer las marcas, hacer que estas marcas sean las más potentes del mercado. Entonces, no es una inversión directa, como una persona dice, se han invertido 120 millones de dólares en Colombia. No, nosotros invertimos en el branding. Y son nuestros propietarios los que construyen los inmuebles y nosotros o se los gerenciamos o los franquiciamos. Pero inversión, esa es la explicación de la inversión. Pero, de todas formas, sin cuantificar una inversión, el foco de nuestra compañía en Latinoamérica es muy grande. Realmente, Latinoamérica ha sido, durante muchos años, se le ha prestado atención, pero no la atención debida. Ahora tenemos un equipo muy fuerte de personas en el terreno, profesionales buenísimos, intentando hacer que las marcas sean realmente las marcas líderes dentro del mercado. Y ese es el porcentaje de nuestra inversión. La inversión no es directa, inversión en SAJIC, por ejemplo, inversión en estar aquí, estar con vosotros. Esa es la inversión que nosotros hacemos. Hacernos presentes y que todo el mundo nos tenga en mente a la hora de construir su hotel. Importante. Estamos hablando de Conrad, de Doubletree, Humpton, también, obviamente, los Hilton, bueno, y algunos, Embassy Suites y esto. Doubletree es un segmento que tal vez sería interesante tenerlo en Ecuador. Bueno, muy interesante tenerlo en Ecuador. Doubletree es una marca de servicio completo. Está un poco por debajo de Hilton en cuanto a servicios, pero es una marca de cuatro estrellas superiores, cinco estrellas. Muy flexible para hoteles de conversiones y para hoteles de nueva construcción. Es una marca que es muy respetuosa con la comunidad, se integra muchísimo en la comunidad. Y es una marca que de hace unos años ahora, por ejemplo, en Europa no teníamos en 2007 ningún hotel, ahora tenemos 60 abiertos y 40 en construcción. Por lo tanto, vamos creciendo. Es una marca muy dinámica, muy divertida y que se integra muy bien con el medio. Este tipo de marcas, yo menciono Doubletree porque la conozco muy bien. Porque me dan la galleta cuando das el check-in, ¿verdad? Porque me dan la galleta cuando das el check-in. Porque en algunas de las convenciones que fui a Houston, me hospedaron en un Doubletree una vez. Y así como me han hospedado en el Hilton, así como me han hospedado en otros, en el Hampton también, en el Home 2 también. Bueno, conozco muchos de estos hoteles por las convenciones a las que nos invitan, gracias a Dios, como nosotros decimos, ¿no? Este, que uno no paga, es una maravilla, ¿no? Entonces, ahora, cuéntame, cuéntame un poquito. Yo mencionaba este tipo de perfil, digamos así, de hotel, que no es un upscale, pero sí que tiene su segmento bien definido. Y si estamos hablando de Ecuador con un punto importante en su plan de mercadeo que menciona el tema de convenciones, me parecía muy, como muy, muy cercano, muy cercano entre los mercados, digamos, que están en común. ¿Ustedes buscarían algún tipo de socios locales que inviertan en este tipo de acción o esperan a que lleguen? Yo, nosotros, no te puedes sentar y esperar a que venga alguien y te llame a la puerta. Hay que salir a la calle, hay que buscar esas buenas relaciones con buenos propietarios que realmente van a construir un hotel y va a ser un hotel exitoso. Entonces, nuestro trabajo es mucho más proactivo a la hora de buscar unos buenos propietarios. Entonces, estamos siempre viendo, como tú dices, el WT es un segmento muy bueno para Ecuador por la tarifa que tiene en este momento y por la capacidad que tiene de fluctuación entre arriba y abajo. El segmento del viajero ya no está definido. El mismo viajero puede pasar una noche en un Waldorf Astoria, en un Hilton, en un Hampton o en un Hometown, como tú dices. Realmente la experiencia es dependiendo de lo que vas, de lo que vas. Yo hay veces que voy a un hotel, llego a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana estoy fuera. Necesito haber tenido el concierge, el room service, eso. No, prefiero ir a un hotel de servicio focalizado. Tengo una buenísima cama, una ducha con muchísima presión, entrar y salir, desayuno y a la calle. Entonces, depende del perfil del viajero y del objetivo del viaje, cómo se eligen los hoteles. Por lo tanto, DoubleTree es un espacio que realmente, tanto para resorts en la zona de la costa, como hoteles urbanos, podemos hablar de Cuenca, podemos hablar de Guayaquil, funciona perfectamente. Muchísimas gracias, Juana. No sé si tiene unas palabras finales para el tema de Ecuador en el sentido del turismo. Tú, desde el punto de vista de un experto en hotelería, y aquí en Marketing Activo hacemos mucho esto que se dice la práctica y concepto, que son estos segmentos de entrevistas, de hecho, como lo llamamos, es porque de alguien que está completamente en la práctica, pues salen todos estos conceptos. ¿Qué les dirías a nuestra audiencia que tal vez tiene una idea de ponerse un hotel o tiene también un hotel ya? O que está, pues, tiene su hostalito, ¿no? Que tiene un negocio andando pequeño. ¿Qué les dirías tú como hotelero de una gran cadena? Que cuiden al turista. Por favor, cuiden al turista. El turista que viene aquí tiene que volver. Y el objetivo de tener turistas es hacer que se sientan seguros, que disfruten de todo lo que el Ecuador tiene para ofrecer, desde la comida hasta el servicio. Si tenemos algo en el Ecuador, y digo si tenemos, porque lo tomo ya como si yo estuviera aquí siempre, es el servicio, el servicio al cliente, la buena gente, que el turista nunca se sienta con miedo de venir al Ecuador. Que el turista ve a Ecuador como un lugar en el que ellos se sienten seguros, en el que ellos se sienten bien tratados y en el que ellos quieren volver. Y ese es el trabajo de toda la gente que está dentro de la hostelería. Traer y hacer que esos clientes se sientan seguros, satisfechos y que vuelvan. Es el mejor cliente. El que vuelve es siempre el mejor cliente. Muchísimas gracias Juan, gracias por acompañarnos en este capítulo de Marketing Activo. ¿Nos encontramos alguna otra ocasión? Encantado. Muchísimas gracias.